Cuentitis Aguda presenta tres experimentos para explicar cómo se forma la niebla. Hola, soy Isi de Cuentitis Aguda. Hoy vamos a ver cómo se forma la niebla. Si has visitado el post de Cuentitis Aguda cómo se forma la niebla ya conocerás muchas cosas sobre este fenómeno atmosférico y si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas. Allí aprenderás por ejemplo que el aire caliente pesa menos que el aire frío y por eso asciende. O que el aire contiene vapor de agua transparente que asciende, va subiendo por la atmósfera, se enfría y se convierte en millones de gotitas de agua que forman las nubes. También que la niebla es una nube a ras de suelo. Pero ¿por qué se queda abajo? ¿Por qué no está arriba en el cielo con las otras nubes? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de pasar al primer experimento tengo que contaros algo. ¿Cómo se calienta la tierra? Menuda cosa, pues por el calor del sol diréis ¿verdad? Sí, pero hay algo más. Si solamente sintiéramos calor cuando luce el sol pues los días nublados o por la noche nos congelaríamos. Lo que sucede es que el sol por el día calienta la superficie de la tierra y está como si fuera un radiador va desprendiendo calor a lo largo del día y la noche calentando el aire cercano a la superficie de la tierra. Cuando hay nubes estas actúan como un hedredón alrededor de la tierra que impide que el calor que desprende nuestro planeta se disipe en la atmósfera. Por eso en las noches de invierno despejadas hace mucho más frío que cuando está nublado y la niebla suele presentarse en los días muy fríos después de una noche despejada sin nubes y sin viento. Conociendo todas estas cosas ya podemos comenzar con nuestro experimento. Para el primer experimento necesitaremos únicamente agua, aceite y un vaso de cristal. Ponemos agua en un vaso y a continuación aceite. Podemos comprobar que el aceite flota por encima del agua. La razón es que el aceite es menos denso. Tenéis información y otros 6 experimentos sobre densidad en el post como explicar la densidad a los niños del blog de Cuentitis Aguda. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Pues los líquidos y los gases cuando se calientan son menos densos, pesan menos y tienden a ascender. Y cuando están fríos pesan más y bajan. Vamos a verlo con el siguiente experimento. Y recordad, los experimentos no son para mirar, son para que los hagáis vosotros en casa o en el cole. En este caso necesitaréis la ayuda de un adulto, pero recordad que los protagonistas sois vosotros. Esta vez necesitaremos 4 vasos, agua, colorante alimentario de 2 colores y un trozo de cartón o de plástico rígido. Tenemos 2 vasos con agua bien fría de color azul y otros 2 vasos con agua caliente de color amarillo. Y ahora va la magia. Vamos a colocar una cartulina sobre el vaso azul y le damos la vuelta. Como veréis, el agua no se cae. Esto se debe a la presión del aire. Si queréis aprender más cosas sobre este tema, tenéis que leer el post de Coentitis Aguda, explicar la presión atmosférica a los niños con experimentos. Y en el primero de los vídeos sobre presión que hay en él, encontraréis un experimento que lo explica. Os dejo el enlace aquí abajo, en la descripción del vídeo. Ya tenemos nuestro vaso dado la vuelta. Colocamos el vaso de agua fría azul sobre el de agua caliente, procurando que los bordes coincidan. Después repetimos la operación pero a la inversa. El de agua caliente arriba y el de agua fría abajo. Con cuidado, retiramos un poco la cartulina para poner en contacto los dos líquidos. ¿Y qué observamos? En el de la derecha vemos que el agua caliente empieza a ascender mezclándose con la fría. Y en el segundo, esta mezcla no se produce. El agua fría se queda abajo. ¿Por qué? Pues porque el agua fría es más densa y su propio peso le impide ascender, como le pasó antes al agua con el aceite. Y esto es lo que sucede en las noches despejadas y sin viento. Despejadas porque si hubiera nubes el aire no se enfriaría tanto. Y sin viento porque sabemos que tiene la costumbre de arrastrar a las nubes y la niebla desaparecería. Y ahora vamos a repetir el experimento pero con aire. Utilizaremos de nuevo cuatro vasos, el trocito de cartón y en este caso vamos a usar también un poquito de incienso y plastilina donde fijarlo. Dos de esos vasos estarán muy fríos porque los habremos metido antes en el congelador y los otros dos estarán calientes porque habrán estado un ratito en el microondas. Así tendremos esa diferencia de temperatura entre un vaso y otro. Ahora con un poco de incienso vamos a colorear el aire. De esta manera se forma una especie de nube y vamos a ver ahora cómo se comporta. Tapamos y colocamos un vaso caliente sobre el frío y luego a la inversa, el frío sobre el de aire caliente. Ahora abrimos una rendija para que se pongan en contacto las dos masas de aire. A ver qué sucede. De la misma forma que en el experimento anterior el aire caliente sube porque es menos denso, pesa menos, vemos que a la derecha el aire frío no sube, queda retenido. La niebla suele presentarse por las mañanas en los días fríos después de una noche fría, sin viento y sin nubes. La situación normal de la atmósfera por la noche es que el aire que está cerca de la tierra está más caliente y asciende por el cielo. En cambio, en las noches muy frías y despejadas, en que el aire se enfría muy rápidamente a ras de suelo, las capas superiores están más calientes y el aire frío queda retenido abajo porque pesa más, es más denso. Además, ese aire está húmedo y el frío hace que el vapor de agua se condense, formando miles de gotitas que dan lugar a una nube, a una nube a ras de suelo, que es a lo que llamamos niebla. ¿Os ha gustado el experimento, verdad? Pues, ¿a qué esperáis a darle al like? Y también os invito a suscribiros al canal de Cuentitis Aguda, para que aprendáis más cosas interesantes y también para que nos veamos de vez en cuando. Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Dejanos un like y suscríbete. Toda la diversión en Cuentitis Aguda.com ¡Hasta la próxima!